...su amigo, probablemente quiera vengarse o causar más problemas por causa de lo ocurrido en el incidente con ese recluso. ¿Quieren vengarse o algo parecido? Te amolestare de tomar malición. ¿Eh? Pero hoy, esto me puede ser probable que el señor... ...a partir de hoy, no se puede ver nada que el señor... ...a partir de hoy, no se puede ver nada que el señor... ...a partir de hoy... ...a partir de hoy... ...a partir de hoy... ...la posibilidad de que el señor... ...a partir de hoy, los oficiales siempre existen y que no tienen la cantidad de visitadores... ...están dispuestos a... ...hagamos que estos desgraciados trabajen de verdad este día... ...y el señor... ...es sugerente. ...es sugerente. Sigue insistiendo y quiere enfrentar a todos los oficiales para hacernos trabajos. En esta carrera, ¿qué quieres tener desgraciados? Si tuvieras mal con una persona, todo el señor... ...y es cuando tu trabajo se vuelve peligroso. ¡Vayamos al corredor! ...se pudieras... ...y es cuando... ...es cuando yo estoy llaman... ...y es cuando yo... ...es cuando yo... ...y es cuando me... ...questa la gente... ...a partir... ...dejerás a ver qué sucedió.